¿Qué tal mi gente? Somos su amigo Lucero Jr. Vamos a enviar por acá las canciones rancheritas, cristales, parientes Llega por nombre El Aretito, frente a las cámaras de compas grabando ZL viejón Y puro hype music ¡Y se plebe! Quisiera ser Aretito para estarte acariciando Y ver si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Quisiera ser Aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo resbalarme Quisiera ser Aretito Pa' rozarme en tus cachetes Y así saber si no tienes por ahí otros pretendientes En tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Y en las noches cuando duermas pasarme pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre con tu cara tan bonita Tú eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser Aretito Pa' rozarme en tus cachetes Y así saber si no tienes por ahí otros pretendientes ¡Ay, qué bon! ¡Más amos!